P'alante, siempre p'alante Tira, tira, siempre p'alante Cuando las cosas no saben cómo uno quiere Y sientes que todo se va a acabar Míralo así, así, inténtalo una vez más Yo sé que no es fácil hasta que no puedas Tira pa'lante, pa'lante Tira pa'lante Hasta que no puedas Tira pa'lante, pa'lante Tira pa'lante Hasta que no puedas Tira pa'lante Por mí, por ella, por todos los que te rodean Los miedos, sácalos afuera Para, girame una sonrisa Sácatelo malo, sácalo pa'l fuera Aquí todo el mundo bailando a su manera Múivete pa'lante, muévete pa'lante Que con buena cara todo va a pasar Quiero saber si vas a ser como yo Tíralo así, así, inténtalo una vez más Yo sé que no es fácil hasta que no puedas Tira pa'lante 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 Hasta que no puedas Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Tira pa'lante, pa'lante, tira pa'lante, hasta que no puedas ir pa'lante. Pa'lante, tira pa'lante, hasta que no puedas ir pa'lante. Suscríbete a mi nuevo canal Danza Navi Exa Style para conocer un nuevo estilo de baile, Pero si lo que quieres es seguir sudando Quédate en este